Bienvenidos, ahora continuamos con la segunda parte, los aspectos de la realidad nacional. Aspectos de la realidad nacional abarcan, son muchos los aspectos de la realidad nacional, entonces tiene que ver con el tipo de sociedad que somos, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la política, la forma de gobierno, como se da, la estadística que abarca pues en el total de personas, nacen, mueren, se casan, se divorcian, etc., cuántos jóvenes, grandes niños hay, la antropología, las características muy particulares de la sociedad, la sociología misma, la etnología, la geografía, o sea, nosotros podemos ver a través de las imágenes lo que nos muestra más o menos esos aspectos de la realidad nacional. La moneda, el conglomerado de gente, la delincuencia misma, que tiene que ver mucho con la seguridad y esto tiene que ver con la política, y luego con el tipo de sociedad que tenemos, y con la historia, y etc., se dan cuenta, es un todo, por eso la imagen. Aspectos de la seguridad nacional, ¿cuáles vienen a ser esos aspectos? Entonces, como primer punto, la misma seguridad nacional, que sin desarrollo no hay seguridad y sin seguridad tampoco hay desarrollo, debemos empezar por eso, para poder surgir como país. Entonces, eliminar toda situación adversa o negativa que nos lleve al desarrollo. Una vez que se dé eso, nos vamos hacia adelante, nadie nos detiene. Política nacional y los objetivos nacionales. Es el conjunto de acciones, aquí vemos, por ejemplo, que despliega el Estado a través de las diversas instituciones con la finalidad de lograr estos objetivos nacionales. Va a ver hasta qué punto esos objetivos están bien planteados y estos objetivos, obviamente, que van a estar esbozados en forma general en la Constitución, sino qué documento va a respaldar que diga que yo me puedo proteger a través de este documento, o este documento dice, o este documento lo dice, en que yo soy libre, en que yo puedo opinar, etc., etc., ¿de acuerdo? Otro aspecto de la seguridad nacional es el patrimonio nacional. Entonces, todo lo que encontramos y que a través de la historia, lo vamos a ver, de eso trata, es el conjunto de bienes materiales e inmateriales o culturales que posee el Perú. Bienes adquiridos y formados a través de nuestra historia. Ahora, patrimonio natural, todo lo que puede estar en mi país, pero que de repente yo lo puedo apreciar, está ahí, hay zonas donde de repente todavía el hombre ni llega, entonces son lugares, patrimonio natural a ellos. Ahora, el patrimonio cultural es lo que ya encontramos, por ejemplo, restos arquitectónicos, obras en las cuales los hombres de la historia pasada han hecho, han trabajado y quedan como testigos de todo ese trabajo y de cómo vivieron, ¿no? Entonces, de eso se trata. Ahora, hechos que atentan contra la paz y la seguridad nacional. Esto también es importante porque las imágenes nos dicen, ustedes pueden apreciar, pueden mirar, claramente, por mencionar cuatro grandes aspectos que van a atentar contra la paz y mi seguridad nacional, ¿no?, de mi país. Hablamos de la subversión, sendero luminoso, y ahí está el personaje clave que se logró capturar y en el cual se logró también contener a este proceso subversivo, ¿no?, que venía haciendo mucho daño a nuestro país. Ahora, la delincuencia que también se da, que hablamos de la inseguridad, ¿no?, que uno no puede estar tranquilo por la calle porque podemos ser víctimas de esto. El contrabando, ¿no? Básicamente, todo elemento, producto que entra afuera sin que sea registrado. La aduana tiene mucho trabajo en esto, ¿no?, en las fronteras. Hay que tener mucha visión, mucho cuidado en el cual ver y observar qué es lo que se registra o no. Es una visión de la aduana y en el cual se realiza. El punto más débil que tiene nuestro territorio es por la frontera con Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entra bastante contrabando por esa zona. Narcotráfico, el último elemento y el, de repente, por no dejar de ser importante, pero que en nuestro territorio hay, se da, ¿no? Todavía hay lugares, focos en los cuales se realiza esto, ¿no? Hasta aquí con la sesión de los aspectos de realidad nacional. Gracias por su atención y nos estamos viendo en la siguiente clase.